Hola, 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 sean bienvenidos, estamos en Tampico, Tamaulipas, y esto es Pasarela, sean bienvenidos, oiga, estamos en vivo, y nos va a encantar que haya esa retroalimentación, porque hay mucho que platicar, en especial este día en el que estamos tan, pero tan contentos, dentro del marco del 200 aniversario de Tampico, la noche de anoche fue mágica, estoy seguro que usted fue, estaba llena la ciudad. ¿Cómo te extraño Tampico para la gente que es tan pequeña y que vivió a la distancia el festejo de este Bicentenario? Un orgullo que se respiraba en toda la ciudad. Gracias, gracias por ser parte de esto, escucha. La aceptación y la participación de la gente también jugó un papel fundamental. Me gustaba que... Oye, por cierto, Lato, va a dar tu cobertura, de la mano también de nuestro querido Felipe. ¿Ve? Maravillosa esa cobertura, en vivo, con lo que sucedía a espaldas de ellos, en el momento exacto, esto es Tenevisa del Golfo. Felicidades. Claro, muchas gracias. Y la verdad, yo quiero agradecer también a toda la gente que nos... Con permiso. Cuando iban llegando las autoridades altamirenses y eran recibidas por las tan pequeñas, yo decía, bueno, aquello, pobre Maritza, me la van a empujar. ¿No? Todo bastante bien. Claro, claro. Claro, sí, 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 sí. La gente, la gente, durar varios días y meses a lo mejor. Bueno, bien. La orquesta sinfónica del Universitato de Tamaulipas, o sea, tuvieron que ponerse de pie varias veces ante la ovación del público, unos coros extraordinarios, los músicos, y bueno, ya se lució Fernando de la Mora como parte de su show, con los panchos, con ese trío maravilloso, como bien decía él, no son los originales porque ya no están en la tierra, pero ellos son ahora los panchos y las señoras gritaban como, ah, olvídate, era un amor, te tenías que volver a enamorar la noche de anoche. ¿De verdad no? Las hijas de Tampico. Las hijas de Tampico, ¿eh? ¿Qué tal, Mario? Padrísimo y teniendo atrás, pues obviamente, el mercado municipal, desde cuando comenzó el espectáculo, pues obviamente, no se lo pierdan. Oigan, pues que vengan los mariachis, porque además de celebrar todavía los 200 años de Tampico, abrazamos a todos los que llevan el nombre de Martín, que por cierto, hoy tenemos invitado. ¡Oh, viene Martín Pantoja! Todos los que llevan en el nombre. ¡Apenas! ¡Nuestro chico, qué curioso! ¡Andale! ¡Está arriba! Y bueno, también esa mañanita va a ser para nuestro querido hijo. Y hoy, 13 de abril, también es el Día Internacional del Beso. ¿Ya diste alguno? ¡Nuro beso! Ahí les va, ahí les va uno. Bueno, oigan, y la frase del día de hoy dice así, con autodisciplina, casi todo es posible. Así que pónganse las pilas. Porque la motivación se va, así como viene, se puede ir, pero la disciplina, esa no, esa la forjas. Y es sinónimo de amor propio. Por supuesto. ¿Qué pasó, Chinito? Que ya nos tenemos que... Hoy te quiero platicar la importancia de hacer calentamiento justo antes de cualquier actividad física vigorosa. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo, tus músculos tienen que estar calientitos, listos para ese ejercicio. Si inicias primero de cabeza a pies o de pies a cabeza. Y una vez que estés listo, ahora sí. La mejor manera de tener una hidratación, te comento que, pues, es buenísimo lo que estás viendo en pantalla. Hidrátate y recupérate del agotamiento con Jumex Sport. Y tienen cinco sabores. Frutas tropicales, mora azul, naranja, uva, lima limón y el nuevo Jumex Sport cero. Sabor lichy sin azúcares añadidos. Yo siempre lo utilizo después de entrenar para que mi cuerpo se recupere. Jumex Sport, energía frutal. Regresamos en vivo aquí a Pasarela y está con nosotros Martín Patoja. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias familia. Muy amable, gracias por la invitación. Has visitado aquí Televisa del Golfo. Es tu segunda casa y, pues, les comento que, pues, me da mucho gusto ver todos los cambios, cómo has crecido, que más que he crecido, me atrevo a decir que no solamente como artista, como que de tu lado, pues, de ser humano y lo has proyectado al artista y ha sido un cambio espectacular. Gracias, querida hermana, pues sí. Una versión tuya muy fregona. Muchas gracias, sí, pues ya tenemos desde el 2014 componiendo. Sí, hay muchas noticias, muchas cosas padres. Y nos da gusto que con todo este éxito, con todas estas cosas buenas, tú sigues siendo el mismo que vino y tocó aquí por primera vez. Y la gente, pues, tu público, tus fans, cada vez crecen más. Bueno, sabemos que es un largo recorrido. Tiene la misma visión que es trascender en la música a través de las canciones y este proyecto que lleva mi nombre. Y, pues, sí, estamos bien felices, la verdad. El video que vamos a ver a continuación. Bueno, esta canción es mi nuevo lanzamiento. Ya está disponible en todas las plataformas. Le ha ido muy bien al video. La zona, Martín. Y recordarles que ya está ahí, listo para que lo descarguen. Sí, 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 está en todas las plataformas. Todo de duelo. Híjole, todo lo hemos vivido. Muchos nos vamos a sentir identificados, que es lo que busca la música también. Sí. Y, o la va a dedicar, la va a cantar, la va a sentir, conoce a alguien, compártala. Preséntalo, Martín. Bueno, con ustedes esta canción, mi nuevo sencillo, se llama Contraste. Está disponible en todas las plataformas. Mi nombre es Martín Pantoja y los invito a verlo. Nacimiento de corazón, son mis tierras. Muchas gracias por recibirme en el programa. Y, efectivamente, el tema que traemos el día de hoy está buenísimo. Es una invitación a viajar ligero por la vida. Es una invitación a no acumular cosas, objetos, que todo mundo de pronto tendemos a acumular. Y por eso me gusta también esto de invitar a todo mundo a ser pilotos de vida. Claro, claro. Porque al final del día, todo es energía. Bueno, yo creo mucho en eso, de que todo es energía. Y si tú en tu casa... Ahorita me voy a morder la lengua bien recio. Pero si tú en tu casa tienes muchas cosas. Yo tengo, híjole, un desastre. Por los famosos por sí. Por sí me tengo que desplazar de Halloween en el otro año. Por sí me volví a quedar. Por sí ocupo para un evento. Y luego esos no llegan. Y mira, esos por sí se van acumulando y se va llenando el cuarto, la camioneta, todo. Sí, se acumula en el cuarto. Es más, hasta en el trabajo se convierte en un reflejo también de quiénes somos. O sea, juntamos los papeles que ya tenemos ahí digitalizados. Juntamos también en el carro los tickets, las envolturas de regalos por sí. Las ocupamos para después otra fiesta. La bolsita, el moñito, todo. Y juntamos tantas cosas. Estuvimos platicando un buen y me encantó porque alguien te da consejos de vida. Muchas veces quizá no lo han experimentado. Simplemente lo han leído, se los han platicado. Estamos hablando de experiencias. Y es, híjole, bien incidencia de decir, estoy juntando tanto, gente, pues no me estaban fluyendo los números. Entonces, es increíble y me encanta decir que ordenas y seleccionas y dices, el día de hoy sí. Oye, lo importante es hacer conciencia. Bueno, te voy a decir algo. Marcela va a entrar a otra etapa de su vida. Voy a ser señora. Estoy segura. Es bonito. Claro. Y que vienen muchos otros cambios que segura. Me dicen, y así vas a tener tu casa. Ahora que te cases, me van a regresar al mes, mija. Y yo no, o sea. Qué razón tenías, mamá. O sea, sí lo hago, pero al poco rato, otra vez. Y otra vez, y otra vez de cosas. Y te lo juro que, por ejemplo, lavo el coche cada cuanto, no sé, no sé, como dos veces al año. Está gravísimo, gravísimo. Mancha de café y ya una vela se me derritió con el calor de aquí. Se me derritó y quité cachos nada más. Una cosa, no, usted mueve muy bien el reglado, pero mis espacios están pal perro. Oye, pero. Estoy grave. ¿Cómo te decidiste? ¿Cómo fue? La verdad, en mi caso, llegué a un punto donde me harté porque es que yo sentí que toqué fondo. Sí. O sea, dije, es que no es posible. El carro lo tengo ahí en el taller y de plano seguí con el clóset, seguí con el maquillaje, seguí con el. Y la tira nada más la recámara. ¡Ay, la mira! Es que es un proceso bien fuerte. Es como un duelo. Porque empiezas, todo lo que encuentras, empiezas hasta a revivir cosas. Y la nostalgia empieza a llegar. ¡Ay, no, mejor este vestido no porque lo usé o me lo regaló! Y entonces, mejor después. Y lo volvemos a colgar. Y ahí pierdes tiempo y pierdes tiempo y pierdes tiempo. Y sabes que también tengo una bolsa de cosas que se le cayeron un botón, que se descompuso el cierre, que esto. Y seguramente lo volvió. La bolsa de mandar a arreglar. Y ahí está. Desde hace, no meses, años, y hay el vivir, el pensar, ¿qué voy a hacer hoy? Este es mi guía, es decir, incluso poder llevar. Ya, tenemos en la línea a Silvia Hunda. A Chivis. Grave está esto. Sí, totalmente es priorizar, es poner orden. Y es entonces tener claras tus prioridades. Saber precisamente qué quieres en la vida. Para la gente que te está escuchando ahora, Nuestra Zona, ¿en dónde vas a podernos platicar y dar unas conferencias que van enfocadas a eso, a ser mejores personas? Bueno, pues en redes contigo. Vamos ahí. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Redes sociales como Wendy Castillo, Facebook, en Instagram. Ari Kondo. Dale, ya todo ahí, por favor. A lo mejor, a lo mejor, sí. Muchas gracias, Wendy Castillo, por estar hoy aquí con nosotros en el programa. Te esperamos próximamente. Y ahora sí, ya para poder participar en estos talleres y conferencias que nos puedas aportar para tener una, que seas nuestro piloto de vida. Muchas gracias, yo encantada de estar aquí, como buena muchacha también. Buen muchacho, buen muchacho. Vamos a un corte, regresamos. Gracias, Wendy, gracias. Ya estamos listos con la sección de espectáculos. Aquí en Pasarelli, vaya que hay mucho que comentarles. Y es que el día de ayer, no me dejarás mentir, el tráfico en el centro, pues bueno, fue bastante fuerte porque media ciudad madero. Vaya que sí, vimos, de hecho, anduvimos chambeando por allá por otros asuntos, pero fue muy grato ver a personas tan orgullosas de ser tan pequeños, con ganas de fiesta y también muchas personas de Altamira. Claro, y fiesta fue lo que tuvieron. Y es que en las fiestas del incendio... ¿Te parece que vamos a ver la información completa? Vamos. De lugares circuncinos para poder escuchar y ver de cerca a Grupo Liberación. Es que son muchos años ya de trayectoria y mucha gente que los quiere y que ya deseaba que viniera a nuestra zona. Y precisamente ayer también, uno estaba festejando el Bicentenario en el recinto ferial y otras personas en la Plaza Hijas de Tampico. Y me refiero al magno evento, al concierto del tenor Fernando de la Mora, que fue un éxito total. Estuvo lleno igualmente desde temprana hora. La gente dijo... Pues pasando a otro tema y nos vamos abruptamente a temas. Pues ahí está nuestra hermana, porque Chayanne es el papá de todos nosotros. Es Emanuel. Entonces el Alexander Hacha... Es tu hermano. Es mi hermana. Oye, todos tenemos en la mente alguna canción de Grupo Liberación. Concepto acústico, porque hay canciones las cuales no alcanzaron a estar en la discografía. La verdadera es el tema icónico, decíamos, de esta agrupación ahí para que la pongan. Hay que rescatarla también. Oye, Mario, se me antoja algo así como muy mexicano, pero italiano y con un toque clásico. Pues fíjate que justo eso tiene la Croisi Cross Duo, que es mi tachorizo. Porque hablando de hambre, nuestro chef Caiván... Sí, pues si se hace hambre, yo no como de... ¿Qué ha pasado? Espérame, espérame. Vamos, a ver si me toca. Algunos crocs, ese detalle que busca, lo encuentras en Fred. Puedes tramitar tu crédito, ahí es la toada. Ella es, ahí está. O sea, puede tramitar su crédito o puede aprovechar esa gran venta predominante. Orgullosamente, Fred, ¿por qué? Porque es no a Marcella, ¿verdad? Oye, claro. Yo soy una buena señora. Bueno, y agradecer a las novedades, como siempre, porque las novedades, bueno, pues, están ahorita... Muy bonito tu vestido, Mari. Muchas gracias. Igualmente te iba a decir, me encantó, está súper, súper primaveral. Está muy... Bueno, y esto y más lo vamos a poder encontrar fácil. ¿Sabes qué? La toada. Bueno, lo pueden encontrar en las novedades en sus cuatro direcciones. No olviden que las novedades saben lo que quieren. Sí, saben. Claro. Oye, el maíz está como gotija. Está chistoso. Dice que le dio el mal del puerco. No quiere pasar porque tiene mal del puerco. Es incómodo de ver, yo lo sé, pero... Yo les quiero compartir una cosa. En la mañana, en el corte comercial, les dije a mis compañeros allá en NMás, matutino, digo que tengo antojo, y no estoy embarazada ni empiecen, tengo antojo como de comida de piñata, una ensalada de pollo, unos coditos así, chalala, y lo que preparó el pelón, mira, como dice, el anillo al dedo. Se casan y se van y uno no las vuelve a ver, hay que apapacharlas. ¡Cáiganme! ¡Cáiganme! ¡Ay, tan buena! ¡Los invito a este año! ¡Venme a acompañarnos! ¡Primero, muy bien! ¿Vas a ver el chino borrado?